Bueno, es tiempo de conocer qué está pasando en las redes sociales. Y aquí está Carla Cabrera con las noticias locales. A nivel de las redes sociales. Existen muchas herramientas para buscar sonido. Pero en la actualidad, las principales son las redes sociales. Porque cabe de todo. Se compran seguidores, se compran lag. Todos somos ricos. Llegó el momento de... Buscando en las redes. Las redes se están quemando. Aquí está Carla Cabrera, noticias en las redes sociales. Carla, ¿qué tenemos? Tenemos video oficial de Wellington Q con el primo Luca. Bajándose el manguito maracatón. Lo que yo no entiendo es... ¿Cuáles elementos salen ahí? Me imagino que elementos de la naturaleza. Yo comiendo mango. Salen como en un blog, en un bar, con muchos muchachos. Los tigres, como le dicen comúnmente. Sale un burro, que no entiendo cuál es la función del burro. Una burra. Una burra, una burra. Simulando algo que no es correcto. El primo Luca le está acariciando, que a mí no me pareció. Se ve como una cosa fea. Él se quita la camisa, pero ven acá. Señor, eso es un relajo. ¡Qué rastrería! ¡Oh, pero ven! ¡Una pecho blanca! Yo estoy segura que eso fue idea del creador del video. Porque no creo que esos muchachos se presten para una cosa así. Estoy con Denise. ¿Ellos no tienen como esa maldad? No, no tienen como esa maldad. Ellos son unos niños sanos. Ellos son unos niños sanos. Y el primo Luca... El primo Luca tiene más tiguerajas que Wellington, ¿oíste? Son sanos, pero esos sanos se utilizan ya en los campos. Y Wellington sale comiendo su mango de manera muy provocativa, muy apasionadamente. Entonces ya el video ya los rodaron o están en ese proceso. Anda en el aire. Anda en el aire y se ha hecho viral en las redes sociales. Yo creo que ya le llegó la fecha de vencimiento de Wellington Q. Ahí sí. ¿Ya? O sea, si el Wellington Q no recogió un par de pesos ya. Que tiene un manager, o tiene, que dice que el manager canta también. Y que hay que entrevistarlo a él también, al manager. Las redes se están quemando. ¡Uf! Algo más, Carla. Para mi querido Gerardo Gando. Tu querida Gerardo. Mi querido Gerardo. Ah, entendí, querida. Él subió una foto hace unos días sobre el mayor. Donde el mayor sale con una capa transparente, tipo lluvia, y dice, en un mundo donde hay tanta doble moral, por lo menos nos queda un artista transparente. ¿Qué le está pasando a Gerardo? ¿Qué le está pasando a Gerardo? A tu amigo yo le doy algo que ve aquí. Las redes se están quemando. ¡Uf! ¿Y qué bucayera publicando eso? ¿Tú sabes que Gerardo es humorista? Uh-huh. ¿Sonido? ¿Eso? No. Es más, se lo cuadraron ustedes esta mañana. ¿Tú fuiste esta mañana al programa? Claro. ¿Qué le está pasando ayer? Ya casi me dijeron. Las redes se están quemando. ¡Uf! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! Aparte del programa. Este teléfono tiene problemas. No, a ver. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! Entonces, eso fue una vestimenta que utilizó el mayor para un evento específico. Bueno, yo creo que él tenía un concierto ese día. ¡Ajá! Y salió el muchacho, salió el mayor encapuchado de su capa transparente, en donde abajo se le ve unos boxers. Bueno, no son boxers, son baggies realmente. Sí. Unos baggies blancos con estampados de flores, unos tenis blancos y las medias que le llegan a las rodillas. Y, por supuesto, sus cadenas de oro que lo caracterizan y sus lentes. Han estado muy flojas las redes, parece. Así que comenzamos. Vamos a ver si aparece algo más interesante en las redes. Vaya buscando, espérate. ¡Aló! Digo, no te quille, no son las redes tuyas. ¡Aló! ¡Aló! ¡Adelante! ¡Aló! ¡Buenas! Y quiero que le pases el teléfono. ¡Aló! ¡Buenas! ¿Qué hay? ¡Adelante! Aquí está el chispedro, mi hermano. Pero... ¡Adelante, adelante! Es Robert. Carla va todo el día al programa de ayer, al regalando la mañana, porque yo llamo todo el día también. ¡Ah! ¿Y qué regalas en la mañana? Entonces, te iba a decir, mira, hay un grupo por ahí que se llama. Dinatía Salsera, que están copiando a Revolución Salsera. Mis hijos, por favor, dedíquense a otra cosa, que no hay swing. Ya vamos a dejar a chiquitos timbaña y a Revolución Salsera, que son los que tienen la verdadera grasa. Me despido con esto. Dinatía Salsera, para ustedes no hay camino. No hay. Las redes se están quemando. ¡Uf! Mia Cepeda subió una foto. ¡Cuánta cosa, eh! Mia Cepeda subió una foto en su Instagram hace dos días con la insuperable. Donde la insuperable sale normal mirándose a la cámara, pero mía, como siempre, sale mirándole los senos a la insuperable y sacándole la lengua. Eso fue, me imagino que la insuperable asistió al programa de mía. Exactamente. Mía siempre se es. O sea, ¿ese programa continúa a las 10 de la mañana? Sí. ¿Y ese canal continúa con ese programa a las 10 de la mañana? Sí. Un horario abierto para todas las familias. Exactamente. Eso es correcto. ¡Oh, mi Dios! Las redes se están quemando. ¡Uf! Algo interesante, Carlos. Tenemos un nuevo dembow. Ajá. La conjuntivitis se llama. Oye, esa vaina. ¿Quién lo canta? Oye, esa vaina. Por favor. Esa, ¿cómo dice el tema? No, no sé. No es tener la oportunidad de escucharlo. Tiene que ser un ti. Digo, yo porque cuál es. Co, 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 co. ¡Aló, buenas! Soy. Adejá. Robert. Adiós. Olís. Óyese bien, Robert. Doco. Ajá. La primera. Dale. Sobre el mayor, Robert. El mayor se venía. Él es familia de Cristian Casablanca, Robert. No, no sé por qué. Él salió soñándose de Robert, que sí sucede y dio un número. Ahora está el dando número también en Instagram. Ay, mi madre. ¿Y lo jugaste? Robert. Oye, ¿qué hace el mayor? Ojalá que no llegue a ningún poeta. ¿Cuál es la otra cosa? Robert, otra cosa. Robert, a Troarte. Robert, a Troarte está sumando mucho últimamente. ¿No ha pensado su integrante que si la cervecería le quita el apoyo en frente a esa pared? Las redes se están quemando. Uf. Ay, María purísima. Vamos a ver. Eso se va a solucionar. Las redes se están quemando. Uf. Aló, buenas. Saludame aquí por buenas tardes. El hotelero de Cerá. Hotelero. Hotelero. Y de gracias a todo el mundo, pues tú eres buena. Ay, gracias, mi amor bello. Robert. Mira, vio una situación ahí en las redes de un meme que le hicieron a Crazy Design a su pobre. Ajá. Y explícame eso, explícame. Las redes se están quemando. Uf. Eh, ve acá. Hotelero. Aló. Aló. Yo no puedo creer que el hotelero haya un minuto. ¿Con qué cerramos ese segmento? Yo tengo varias más. Tengo varias más, pero te voy a dar una que te... El allá arriba es que tú estás floja, estás diciendo a dar. Ah, para dar sí, yo siempre estoy floja. Yo a dar ni caso le hago. Está como un diente leche. Yo a dar ni caso le hago. Se cae solo. Si es por los consejos de él, el programa quiebra. Ay, qué buena está esa, qué buena está esa. Espérate, me corta.